Este cotorro se quiere bañar en este pequeño recipiente que tiene. Necesita un recipiente grande para que se pueda bañar el pobre. Se está tratando de bañarse. Necesita un grande. Y el de allá arriba le está diciendo, ahí no, ahí no te puedes bañar. Todo es escandaloso los cotorros. Y este que le insiste que se quiere bañar. Creo que tiene calor. Ahí está tratando de bañarse. Pobre cotorro. Y este es el cotorro que quiere bañarse en un pequeño recipiente. Que quiere pero que no se pudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!